Madre de Dios, honra por nos, te juviles ahora. Madre de Dios, honra por nos, te juviles ahora. Madre de Dios, honra por nos, te juviles ahora. Oiga lo mundo, honra por nos, te juviles ahora. Madre de Dios, honra por nos, te juviles ahora. Madre de Dios, honra por nos, te juviles ahora. Madre de Dios, honra por nos, te juviles ahora. ¡Suscríbete al canal!